Este es el Ranger 570. Como su nombre lo indica, tiene un motor de 570 centímetros cúbicos que brinda una potencia de 44 HP. Su peso potencia equivale al de una camioneta de 250 caballos. Potencia suficiente para cualquier trabajo. El Ranger 570 cuenta con una suspensión de 9 y 10 pulgadas con brazos en forma de AA que ofrecen un recorrido de suspensión de más de 25 centímetros y freno a disco en sus cuatro ruedas. Esto hace que el Ranger 570 ofrezca excelentes prestaciones para que logres un trabajo más fácil y seguro. Hasta acá tenemos la suma de una buena potencia, excelentes suspensiones y un gran poder de frenado. Es muy fácil de manejar. Cuenta con un sistema 4x4 on demand que se acopla instantáneamente cuando lo necesitas. Cuenta con una capacidad de 1000 libras que esto equivale a casi 500 kilogramos y tiene una capacidad de remolque de 1500 libras equivalente a 800 kilogramos lo que nos permite arrastrar remolques, lanchas, motos. El modelo más económico de la gama Polaris una mínima inversión con máximas prestaciones. Este es el Polaris Ranger 570 y lo podés venir a conocer acá en Polaris Corro.